El Presidente de la República visita el Departamento de Salto, donde cumple con una intensa agenda de actividades oficiales. Luis Lacalle Pou dijo que resolvió no homologar el fallo de un tribunal de honor y afirmó que el desafuero de Manini Ríos es un tema profundo de mucha sensibilidad. El tricolor goleó por 5 a 1 al conjunto de Cerro y es uno de los líderes del torneo junto a Rentistas y Wanderers. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la Red Informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de las noticias que se destacan a esta hora. Ustedes lo veían en titulares. El Presidente de la República visita desde anoche el Departamento de Salto, donde lleva adelante una intensa agenda de actividades oficiales. Hace algunos minutos nada más, el mandatario dejó inaugurada una planta de procesamiento de cáñamo medicinal, propiedad de la empresa canadiense Boreal. Esta planta tiene 5.000 metros cuadrados. Hacia las 3 y media de esta tarde estará presente en la entrega por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de hace de una ambulancia a la Policlínica de Cuchilla de Guavillú. Además, se va a firmar un convenio entre la Organización de Estados Americanos y Salto Grande Uruguay-Argentina. Esta mañana, precisamente, la primera actividad del mandatario fue en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde dejó inaugurado el Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional, junto a autoridades locales, pero también de la República Argentina. Allí el Presidente, además, frenó para saludar en una escuela rural pública, la Escuela Portugal número 91 de ese departamento. El Presidente de la República habló de varios temas en conferencia de prensa con los medios que acompañaron su visita allí a la Comisión Técnica de Salto. Se refirió a temas de actualidad, por ejemplo, al desafuero del senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. Sostuvo que se trata de un tema que es profundo y muy sensible. En este sentido, adelantó que no fue homologado un fallo de un tribunal de honor militar. Evitó dar detalles de a qué caso se refiere y qué contiene ese documento en cuanto al desafuero de Manini Ríos. Dijo que espera que la bancada del Partido Nacional vote toda en un mismo sentido. Acá el tema no es solo el desafuero pedido para el senador Manini Ríos. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo porque hace a la sensibilidad de muchos uruguayos y hace a una necesidad de muchos uruguayos. Y en estos días han habido revelaciones importantes que de alguna manera solo confirman lo que nosotros dijimos antes de ser gobierno respecto a algunas situaciones que se habían dado en el país que había información y que no se dio información y que había información que había sobrepasado los límites de las Fuerzas Armadas que había información que había sobrepasado los límites del Ministerio de Defensa y que había información que había llegado a la Torre Ejecutiva. Eso lo dije antes de las elecciones obviamente con mucho respeto y lo tengo que reafirmar ahora. Porque cuando llega la ratificación o no de la sentencia de un tribunal de honor militar no es una cosa de todos los días. Es un tema profundo. Yo les adelanto que ya tuve con el Ministro de Defensa Javier García una situación de homologación o no de una sentencia de un tribunal de honor. Y me reuní dos o tres veces con el Ministro de Defensa para tener toda la información. Y si bien todavía no está publicado no está finalizado el trámite nosotros no homologamos esa sentencia. ¿Por qué? Porque lo leímos porque estudiamos porque conocimos los antecedentes y actuamos en consecuencia. Yo no creo que en un tema tan sensible y sobre todo para algunos que han hecho de esto una causa política se pueda decir que se toman determinadas medidas sin haber leído sin haberse informado. En mi lugar de Presidente de la República no lo haría y no lo hice con una situación que tenía. Precisamente hoy es un día clave para definir sobre el desafuero de Guido Manini Ríos habrá una reunión de la Junta Nacional ampliada de Cabildo Abierto y el propio senador de ese partido definirá qué es lo que va a hacer. En estas últimas horas esta Junta Nacional afirmó que el senador debe quedarse en el Parlamento porque así lo pide la gente. Le pidió a Manini que no renuncie a sus fueros para someterse a la justicia. A través de un comunicado Cabildo Abierto señaló que se requiere su presencia en los cuerpos efectivos para los cuales fue designado. Por su parte Manini Ríos aseguró en Melo que resolverá este lunes junto a su sector si vota o no su desafuero. Ya en el camino acá llegando varios me han atajado a pedirme por favor que no deje el Senado que es donde me necesitan pero yo no he tomado aún decisión mañana vamos a tener una reunión con la Junta Nacional ampliada y ahí analizando todas las situaciones elementos nuevos que han surgido en otros últimos días ustedes fíjense que hace una semana más o menos o unos días o un par de semanas apareció un escándalo vinculado a un hecho ocurrido hace 14 años que demuestra que comprueba exactamente ocurrió lo mismo hace 14 años que lo que ocurrió ahora el año pasado en el tema en el cual se me pretende formar causa es exactamente lo mismo lo que nosotros hemos denunciado y lo que yo quiero una vez por todas que quede bien claro que la misma gente la misma gente que en el año 2006 hizo lo que hizo lo volvió a hacer años después esa es la realidad y bueno nosotros ahora vamos a decidir mañana qué es lo que vamos a hacer en definitiva usted habló sobre Gilberto Vázquez precisamente ¿qué le lleva a pensar general que Gilberto Vázquez no está en sus cabales? no, la verdad que yo creo que hay que comprobar que lo que él dijo que lo que él dijo tiene algún asidero porque hablar hasta de asesinar al presidente de la república me parece un poquito un poco exagerado que quiere que le diga me parece como que podría ser que hubiera algún problemita psicológico o algo pues tiene lo que él dice es una persona que ha declarado decenas de veces ante la justicia la justicia jamás le creyó nada entonces yo digo ¿por qué ahora hay que tomar como cierto lo que está diciendo? habría que verlo de todas maneras yo creo que eso debió haber trascendido a la justicia y haber trascendido a las agrupaciones que están digamos queriendo saber sobre ese tema tenía que haber trascendido hace 14 años lamentablemente así no fue habrá que buscar los responsables donde hay que buscarlos y no por supuesto en Cabildo Abierto esto decía entonces anoche el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos en el departamento de Cerro Largo hoy esta tarde habrá ya una posición definida sobre el tema otras repercusiones políticas Lucía Topolansky afirmó que la llave del presupuesto la tiene Cabildo Abierto y vinculó esto con toda esta discusión que se está dando a nivel parlamentario la senadora frenteamplista indicó que a veces lo político está un poco más arriba de lo jurídico ya tenían ya tenían la posición pero en el medio del trámite de votación de la comisión saltó esto y bueno a algunos senadores del partido nacional les generó duda más bien la duda es política porque en el informe se desmelenaban diciendo que no había lugar pero a veces aunque no se quiera decir lo político está ahí un poquito más arriba que los jurídicos claro estamos en periodo electoral tenemos clarísimo la película todos en el parlamento la prensa y la ciudadanía también te declara la película todo lo que nos jugamos con cada votito acá y además ingresó el presupuesto y la llave del presupuesto porque para sacar cualquier cosa mayoría simple se precisan 50 votos en diputados y 16 en el senado la llave de eso la tiene que haberlo abierto entonces no están complicados con con el señor general está yo estoy hablando con absoluta transparencia y franqueza ¿no? la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena a los militares Gavazo, Silveira, Arab, Medina y Vázquez por el homicidio de María Claudia García de Gelman según un fallo anterior la pena establecida es de 30 años de cárcel al ratificar la sentencia se confirma la condena de 30 años de prisión para Gilberto Vázquez José Nino Gavazo Jorge Silveira Ricardo Medina y José Arab en 2017 la jueza Marcela Vargas condenó a estos militares como coautores penalmente responsables de un delito de homicidio internacional muy especialmente agravado la defensa de los acusados apeló el fallo pero la Suprema Corte de Justicia decidió ratificar el pronunciamiento que había realizado la justicia sobre el caso la sentencia indica que los cinco condenados fueron operadores en los centros de detención en Argentina y Uruguay donde se sabe estuvo detenida María Claudia García la joven de 19 años que estaba embarazada fue secuestrada junto a su esposo en agosto de 1976 ambos fueron recluidos en el centro clandestino Automotores Orleti a diferencia de su esposo cuyo cadáver fue encontrado en Argentina a la joven la trasladaron a Uruguay donde tuvo a su hija y luego fue ejecutada y enterrada sus restos aún no han sido hallados dirigentes del partido nacional se reunieron este fin de semana en Mazoyer departamento de Rivera para recordar los 116 años de la muerte del caudillo blanco a Parísio Sarabia se trató de un acto con pocos dirigentes y militantes debido a la pandemia en la localidad riverense de Mazoyer recordaron esta vez el aniversario 116 de la muerte de Aparísio Sarabia símbolo y libertad misma dijo el presidente del directorio del partido que agregó que los únicos que hicieron revolución fueron los blancos terrorismo habrá por ahí de algunos pocos que se alzaron mal contra las instituciones que en un momento hicieron terrorismo con armas y hoy hacen terrorismo verbal tratando de manipular las instituciones que están previstas en nuestra constitución manipulándolas y tratando de enredar la actuación de la justicia y la dignidad con que las instituciones y el senado se tienen que pronunciar a esas cosas tenemos que hacer oídos sordos porque poca cosa son quienes hoy pretenden indicar los caminos y no les tenemos confianza y si nosotros nos tenemos que abocar de lleno a la dignidad que nos enseñó nuestro caudillo vamos a dejar de momento los temas políticos hablamos ahora de salud porque se detectaron 11 casos positivos nuevos de coronavirus aquí en nuestro país todos ellos corresponden al departamento de montevideo 1679 casos positivos acumulados desde que empezó la emergencia sanitaria en el país todos los casos detectados ayer pertenecen a montevideo ayer se realizaron 1804 test del total de casos acumulados 1459 ya se recuperaron 45 fallecieron según los últimos datos epidemiológicos hay 175 personas cursando la enfermedad 3 en cuidados intensivos los departamentos con casos activos al día de hoy son 11 que son Canelones, Flores, Florida Maldonado, Montevideo Río Negro, Rivera Rocha, San José Soriano y el departamento de Tacuarembó abrimos el capítulo internacional un muerto y varios heridos fue el saldo de un ataque con arma blanca en Inglaterra de momento este episodio no se vincula a un hecho terrorista en un comunicado la policía señala que ha puesto en marcha una investigación por asesinato tras precisar que además del varón muerto hay otro hombre y una mujer heridos de gravedad mientras que otras 5 personas sufren heridas de menor consideración en una comparecencia ante la prensa el superintendente jefe de la policía dijo que los esfuerzos se centran ahora en hallar a los autores y entender exactamente qué fue lo que pasó al tiempo que pidió al público que se ponga en contacto si tiene información relevante previamente una presunta testigo de los hechos declaró a BBC Radio que se trató de un grupo de chicos contra otro que se enfrentaron a puñetazos en una noche de juerga y dijo que oyó insultos racistas la policía calificó lo sucedido de incidente grave al tiempo que llama la calma y a estar alerta mantiene varias calles acordonadas mientras los expertos analizan las escenas del crimen a todo esto el ministro de relaciones exteriores confirmó que no ha recibido información que vincule los apuñalamientos con un caso de terrorismo hacemos una primera pausa en la información ya llega Gabriel Regueira con las principales novedades del ámbito deportivo llegó el préstamo aliviados de ACAC el préstamo que te da el alivio que necesitas porque lo pagas cada dos meses por ejemplo pagas un mes sí un mes no un mes sí un mes no uno sí uno no y para estar mucho más aliviados la primera cuota también la pagas a los 60 días comunicate al 29244000 por nuestra web facebook o por whatsapp al 097424000 ACAC más rápido más fácil más simple más aliviado traslado verdura cargo cajones voy al mercado el camión me sirve para todo mi herramienta principal ah esto es espectacular es un auto con carrocería habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca digo yo fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas camiones Jack la marca fuerte en realidad probé de todo en grupo sola recién cuando fui a la clínica lo logré el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com para dar el salto a una SUV subí a una Yetour modelo X70 un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura con el máximo confort tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en yetour.com.ur Yetour una marca a otra altura con el respaldo de Sebel termómetros infrarrojos digitales de uso clínico lente especialmente diseñado para uso intensivo y eficaz rango de temperatura corporal de 32 a 42 grados centígrados incluye manual en español estuche de protección batería 9 volt alcalina y ensayo de laboratorio importa y distribuye Sanmax www.sanmaxled.com que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos al capítulo deportivo se jugó la fecha número 10 del torneo de apertura de primera división y quedaron 3 líderes 3 punteros Wonders Rentistas y Nacional los 3 con 19 Peñarol quedó a 4 unidades tiene 15 el equipo de Mario Saralí que debutó el sábado que le ganó Liverpool 3 a 2 Nacional con una contundente goleada ante Cerro 5 a 1 cayó Wonders 2 a 0 ante River y Rentistas es el único invicto que aún tiene el campeonato le ganó 2 a 1 a Plaza Colonia vamos a repasar a continuación todos los goles que tuvo el fin de semana comenzando por lo que sucedió ayer domingo por la noche en el Gran Parque Central se había atajado todo Rodrigo Formento pero no pudo con el gol de Santiago Rodríguez que ponía el 1 a 0 para el Club Nacional de Fútbol aquí claro penal de Vinicius que debió ser expulsado ya tenía tarjeta amarilla lo perdonó el árbitro Diego Ribeiro empata Michael Cabrera mueve Nacional en el segundo tiempo a los 5 minutos gol de Pablo García que se iba a ir lesionado un tirón en posterior de pierna derecha seguramente no va a estar ante el conjunto defensor el próximo jueves y habrá que ver si el fin de semana podrá también estar disponible a disposición de Gustavo Munuga el tercero lo ponía Tiago Vecino para el 3 a 1 de cabeza Santiago Rodríguez había amarrado un penal había rematado había pegado en el palo y este hombre que debutaba a primeros minutos oficiales con Nacional de Chiquilín de 18 años allí Santiago Cartagena para poner cifras definitivas 5 para Nacional 1 para el Club Atlético Cerro Cerro que está en una situación muy comprometida en zona de descenso ganaba Liverpool un acero con gol de Hernán Figueredo lo va a empatar en contra Gonzalo Pérez para el equipo de Saralegui que tuvo otra reacción otra actitud ante la adversidad golazo golazo David Teranz el mejor jugador que tiene Peñarol es el número 80 David Teranz que convierte el 2 a 1 y también aquí el 3 a 1 gran definición la pelota pega en el palo y se mete en el arco de la Washington Cataldi y en el segundo tiempo faltando dos minutos para ponerle un poco de incógnita de incertidumbre al final del partido aparece Martín Correa con esta pirueta para poner el 2-3 ganó Peñarol y está prendido ahí arriba también buscando la apertura Cerro Largo el viernes por la tarde ponía el 1 a 0 para ponerse en ganancia por parte de Guillermo May ante Montevideo City Torque partido jugado en el Uvilla de Melo ganaba el equipo de ese hombre de Daniel Oluñez pero lo va a empatar cerca del final aparece para convertir el capitán de Torque Álvaro Brum allí está el remate el penal la toca el golero igualmente se queda con el empate entonces Cerro Largo con Torque aquí la victoria de Deportivo Maldonado gran campaña 15 puntos también primero la contención del penal por parte de Nicola Pérez pero en el segundo tiempo ya estaba Rodrigo Muniz queda entreverada sucia la jugada pero define el elenco Fernandino para poner el único gol de la tardecita noche ayer en el campus de Maldonado ganó Deportivo 1 a 0 repito tiene 15 puntos ya zafó por ahora de la zona del descenso hay penal acá para rentistas penal sobre Gonzalo Vega vean cómo liga el equipo que va primero tiene que tener un poco de suerte el remate de Vega la toca el golero Guirín allá en el rebote aparece ¿qué rebote? se termina metiendo la pelota sola pica en el césped y ese efecto que hace era Cartes el arquero debí decir después llega el empate una buena jugada colectiva del elenco de Plaza de Colonia para el gol del flaco Álvaro Ferrandez estaban 1 a 1 esto en el segundo tiempo y aparece Salomón Rodríguez el equipo de Capucho que ganó y sigue invicto puntero de campeonato tiene 70 minutos pendiente frente al River van a jugar el miércoles 16 de septiembre en horas de la tarde acá se reclama penal a ver quedan dudas si bien la toca con la mano hay que ver medir la intención de Maximiliano Falcón creo que va corriendo y la pelota le pega en el brazo derecho después hay otro penal también un agarrón sobre Federico Pérez el árbitro que pitaba el final y rentista se queda con la victoria 2 a 1 en Teplaza hubo 2 0 a 0 Boston River con Fénix y Danubio con Defensor acá jugaba el líder también jugaba Wonders que tenía 19 pero gana River en el clásico del Prado en el Parque Viera el gol es de Matías Arezzo para el 1 a 0 vean la reiteración la jugada por izquierda el centro contra el área y aparece Arezzo que buena definición que bien le pega el juvenil aquí hay penal sobre Adrián Leites hay mano cuando enganchaba al futurista Darcenero Pita atinadamente el árbitro y Leites va a cambiar por gol 2 a 0 le ganó River Plate el equipo de Fossati que va a recibir a Peñarol el próximo miércoles 15-15 en el Saroldi repasemos cómo está la tabla de posiciones del campeonato de apertura primeros lo dicho Rentistas Nacional y Wonders con 19 más abajo llegan Peñarol y Deportivo Maldonado con 15 Torque y Cerro Largo con 14-13 para Defensor Sporting 12 para Progreso 11 para Danubio 10 para River Plate Plaza Colonia Liverpool y Boston River Phoenix tiene 9-7 para el conjunto de Cerro Cerro que la pasaron mal los jugadores dejando sus vehículos en el estacionamiento del estadio Luis Trócoli ingresaron dos personas rotura de los vidrios de los coches de los jugadores de Cerro están en posición de descenso pero nada justifica la violencia impartida entonces en el estadio Cerrense ya se hizo la denuncia policial y habrá que estar atentos que sucede en las próximas horas repasemos cómo se va a jugar la fecha 11 de campeonato de apertura entre miércoles y jueves el miércoles a las 10 de la mañana Plaza Colonia va con Cerro Largo en el Prandi a las 12 y cuarto del mediodía del miércoles en el Paladino Progreso va con Rentistas 15-15 lo dicho en el Saroldi River Plate se mide ante Peñarol 17-30 en el Charrúa Torque será local ante Wonders el jueves cuatro partidos 12 y media del mediodía Fénix va con Deportivo Maldonado a las 15 horas Liverpool va con Danubio 17-15 Cerro con Boston River y 20-15 cierran la fecha número 11 en el Francine en el Parque Rodó Defensor Sporting y Nacional lo que propone entonces esta nueva fecha del torneo Apertura entramos en el último tercio del campeonato Wonders Rentistas Nacional con chapa de candidatos para quedarse entonces con el primer torneo del año así las cosas en el fútbol local ustedes quédense hay más Red Informativa Primera Edición junto a Verónica Morelli Dólar a la compra 41,25 43,65 a la venta Euro 47,69 53,20 Real 7,10 9,10 Peso argentino 0,15 0,61 a la compra y a la venta respectivamente La unidad indexada 4,688 La unidad reajustable 1,283 con 0,7 Gracias por ver el video. Para dar el salto a una SUV, subí a una Yetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura. Con el máximo confort, tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en yetour.com.ur. Yetour, una marca a otra altura. Con el respaldo de Sebel. 500.000 kilos. ¿Vos sabés lo que son? 500 toneladas. Ojo, unos cuantos kilitos de esos los bajó este cuerpito, eh. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com No sabía que era menor. Ella me provocó. Ella lo necesita. Y yo la ayudo. No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denuncialo llamando al 100. INAU, CONAPES, UNICEF. Compartimos con ustedes más información. Buscan a un hombre que cayó a las aguas del canal Andreoni. Este hombre iba a bordo de una embarcación que realizó una maniobra brusca y perdió el equilibrio. Habíamos, bajamos el calobote. Y ahora se encuentra la bomba. Para tirar una aliñada. Y le di para manejar. Me pidió para manejar y bueno, le di para manejar como era acostumbrado. Y resulta que en la correntada ya la bordo de la tía que se puede ver. El hombre hizo un mal juego. Yo vi que se aceleró el motor y no me dio tiempo ni a mirar para atrás. Cuando me percató, me había caído en el agua. Me caí en el agua y iba enganchado. Se había dado vuelta el calobote. Y venía enganchado. Tomé agua. Pasé casi al medio del canal tomando agua abajo. Y cuando me percató, que si represiono arriba, él venía agarrado del calobote. Y el otro, el desaparecido, pobre, venía gritando del otro lado, ayudo y ayudo. Y yo venía con un papá. Venía con la campera que no podía. No podía más. Yo le dije que puedo sacar. Lo veía que me venía pidiendo, pero no me daba a mí para ir para el otro lado. No me daba. Y cargado de ropa mojada. Logré pisar la barranca. Lo primero que hice. Ya venía rematado. Me logré sacar la ropa y lo veo que cada vez se me perdía más. Me logré tirar y ya llegué al otro lado. Antes de llegar al otro lado, ya no lo pude encontrar más. No lo pude ver. Y en Artigas, la Fiscalía investiga el caso de un hombre que intentó ingresar a una vivienda por la chimenea. Los bomberos tuvieron que romper la pared para poder retirarlo del lugar. Sí, 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 efectivamente, digo, la estufa tiene, hubo que hacer determinada ruptura para poder sacarlo. Con relación a qué entró a hacer, digo, está en la órbita de la Fiscalía. Entonces, digo, no voy a brindar declaraciones sobre la situación. Una vez que fue sacado de ahí, fue llevado a un centro asistencial, digo, por una emergencia médica. Y una vez desde allí fue derivado a un centro de detención. ¿La persona era joven? ¿Se puede saber si tenía antecedentes? Sí, sí, es una persona con anotaciones. ¿Sabe cuál es la situación? Es decir, estamos en un proceso donde la gente de la casa, digo, se ve violentada por la situación. Evidentemente, no querían que se realizara el daño para sacar a la persona de allí. Pero necesariamente, digo, hubo que terminar haciendo un daño. Digo, después entiende que esto está en plena investigación, digo, está en la órbita de la Fiscalía. Y después se harán otro tipo de acciones, tanto por parte de la familia como por parte de la justicia, a los fines de poder esclarecer y darle un punto final a esta situación. Hoy lunes se presenta fresco con cielo claro. La temperatura máxima prevista para hoy es de 14 grados. Mañana martes estará fresco atemplado con cielo claro. Las temperaturas extremas previstas para mañana oscilarán entre 11 grados la mínima y 17 la máxima. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará fresco y templado con cielo, algo nublado con periodos de claro. En la zona norte estará templado con cielo nublado y algo nublado con algunas precipitaciones. En la zona este estará fresco y templado con cielo nublado con probables precipitaciones. En la zona sur estará fresco y templado con cielo nublado con probables precipitaciones. Y hasta aquí las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llegan los compañeros de Al Fondo de la Red. Muy buenas tardes para todos ustedes.